Hablando de cosas tristes, Venezuela, Venezuela, usted se imagina, usted dice, ¿cómo se ve un país democrático? ¿Cómo se ve un país con libertades? ¿Cómo se siente un país en el que se respira el demos pueblo y el gratos poder? Pues bueno, así. Venezuela rompió relaciones con siete países tras cuestionamientos a la reelección de Nicolás Maduro. El CNE lo programó, como le decíamos ayer, con el 51.2% de los votos, extendiendo su mandato hasta el 2031. ¿Qué pasó? De tocho. Protestas masivas contra el resultado electoral, manifestantes derribando estuatas de Chávez, la policía con gas lagrimógeno. Menomentos, güey. La policía con gas lagrimógeno. Están quitando ahí los postes de Maduro, no sé qué, de la felicidad. No, que fue una transición pacífica. Ah, pues que es pacífica cuando van a los chayros. López Obrador me dijo ayer que celebraba el pacifismo que se desbordó en la Venezuela. La policía que se vive ahorita. No, es que el tema es que el licenciado está acostumbrado a la gresca. O sea, es acostumbrado acá. Al zafarrancho. Al zafarrancho. Al conflicto. Al turba iracúmina. Yo no veo muy bolivariano este asunto. Está muy bolivariano, sí. La gente llorando de felicidad. Sí, sí, sí. Bajaban las estatuas para quedarse cada quien con un cachito. Sobándose esos golpes de democracia. Ajá, sobándose ahí con las... Se estaban dando unos carazos en los toletes de los policías. Híjole. Unos genitalazos en las cacheporras de los granaderos. Así, pues una... ¿Qué pacífico fue? La fiesta de la democracia. Pero bueno, la oposición reclama la victoria de Edmundo Gómez Urrutia. Y también asegura tener un 73% de las actas que demuestran su triunfo. Aquí es donde uno debe de... Debe, de, debe... Dar gracias por el sistema electoral mexicano. Porque aquí se lleva a cabo con los ciudadanos. Las actas son todas verificables. Se hace un esfuerzo conjunto literal desde la ciudadanía. Mientras que ya es operado por el gobierno. Y entonces hacen el chanchullo que ellos quieren. Por eso la 4T insistía que no, hombre. Que el gobierno garantice la transparencia. Esto es lo que pasa cuando el gobierno, entre comillas, garantiza la transparencia en los resultados electorales. Rompió relaciones diplomáticos con Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay. Y los que sigan. Más los que se acumulen. Más los que se acumulen porque están hablando incluso de un golpe de Estado. Bueno, no, 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 ahí hay una... Sí, 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 están diciendo que quieren hacer eso. El ministro de Defensa anunció que esto podría considerarse como golpe de Estado, lo cual a él lo instruye de intervenir un poquito violentamente, ¿verdad? Hasta crees que no. Y las grabaciones de hoy en la mañana eran de las camionetas del gobierno diciendo que iba a haber toque de queda y que se estaba después de las 6 y iba a haber bala. Ahorita la información es muy incierta, pero lo que sí es cierto es que hay un titipuchal de venezolanos hasta el gorro ya de este dictador Nicolás Maduro y otra vez, pues sí, ganando elecciones una tras otra porque pues el pueblo bueno así lo pidió. Y por otro lado, ¿qué? No pueden aceptar la racha de buena suerte que tiene gente como Nicolás Maduro. Es lo que yo le digo a la oposición, sean más tolerantes. No puede el pueblo elegirlo por 18, va a ver eso, hombre. Luego empiezan a sospechar hasta el 2030. Caen gordos. Caen gordos. Caen gordos. A ver, si se cerraron algunas casillas, fue un accidente. Si están dando el toque de queda, es para que los niños... Si se repite su foto 78 veces en la... Si se repite su foto en el 30% de la boleta, es porque el vato es muy fotogénico. No supo cuál foto escoger. Entonces dijo, pues pónganlas todas. Y el tema es que si de Chávez siguió ahora sí el conductor de autobús, hoy presidente y persona, pues sí. La verdad es que muy, muy controversial. Yo le diría a la oposición, aguanten, aguanten. ¿Te acuerdas cuando daba noticias en Canal 7, güey? No, ese no era él. ¿Era él? No, no, no era Javier Latorre. ¿Estoy seguro que era él? Sí, no. Cuando con su hermano Luigi defendían a la princesa. Pero bueno...